Cuadros latinos. ¿Qué vamos a hacer con cuadros latinos? Veamos de qué se trata esto. Y es cuando tenemos dos factores de bloque. Vimos de que teníamos un factor de bloque. Ahora resulta que entendimos, como habló José Pablo al inicio de la clase, qué cosas hay que tener presente para considerarlo como factor de bloque, y entendimos que tenemos al menos dos. Estos dos factores de bloque nos dan hiperiabilidad indecida. Entonces nosotros queremos contemplarlos dentro de nuestro experimento, de manera que logremos ecualizar el error que generan. ¿Cómo vamos a hacer un diseño de esta clase? Nuevamente, hay un supuesto que en diseño de bloque se tiene que cumplir, y es que no hay interacción entre los factores. Lo cual se verifica, y ustedes lo van a hacer en la tarea, ver si había interacción entre computador y algoritmo. Probablemente sí. Porque si hay interacción, se nos va a inflar el error. Entonces estaríamos, no habría que aplicar diseño de bloque, sino una nueva multifactorial, que es bastante, bastante sencillo de aplicar. Entonces, en diseño de bloques, vamos a arrancar con un ejemplo. Vamos a ver este ejemplito a continuación. Vamos a ver este ejemplito a continuación. Bueno, ya está. Ahora sí. Sí.